Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog y hoy os vais a venir conmigo durante todo el día y quizás también mañana un ratito porque me apetece llevaros conmigo algunos planes chulos que tenemos. Hemos aprovechado esta mañana para poner un poquito la casa al día y hacer cosas en casa y ahora son las 9 y media y vamos a desayunar con la familia y luego venís conmigo porque a las 11 tengo un planazo y es que me han invitado a un evento, un evento navideño y la verdad es que me hace muchísima ilusión porque es en el sitio en el que yo voy a hacer cerámica y la verdad es que me encanta, he descubierto la cerámica este año y estoy encantada, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para ir, pero luego cuando vuelva a casa esta tarde os voy a enseñar algunas de las piezas que ya he hecho porque tenía pendiente enseñároslas y entre unas cosas y otras no las he llegado a enseñar y me han quedado bastante bien para ser las primeras. Así que después esta tarde cuando estemos en casa las enseñaré también y nada pues vamos ahora para allá y voy a desayunar porque aunque hago ayuno intermitente pero es verdad que hay días que me levanto con un hambre y nada a ver qué tal, qué tal. Luego el evento yo creo que va a estar bastante chulo porque además lo hace la purísima Conchi en colaboración con The Club y bueno luego ya os digo bien todo y os cuento un poquito más sobre ello. Así que nada, lo primero a desayunar. Se enseño el look pero ahí más o menos lo podéis ver bien, ya he sacado mis botas de invierno. A ver si este año encuentro otras botas porque la verdad es que estas están ya, tienen ya bastante trote y nada, me he puesto el cuello vuelto porque aunque no hace mucho mucho frío pero hace fresquito ya. Ya estamos por aquí, todavía no han abierto, he llegado un poco pronto. Bueno, vamos sentándolo. Están preparados todos monísimos. Ya estoy... Es un regalo único, hecho a mano, por fin, antes, a recoger vuestra tarjeta definitiva como VIP. Sí? y 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 pero quién está aquí quién viene a verme nada más llegar a casa eh quién viene a verme qué pasa currete qué pasa qué pasa y me acompaña el gallinero bueno chicos ya estoy en casa por fin bueno la verdad es que lo he pasado genial ahora os cuento un poquito más pero bueno ya lo habéis ido viendo ha ido súper bien me ha encantado lo hemos pasado genial hemos comido un montón hemos hecho un montón de cerámica y la verdad es que lo he pasado súper bien súper bien y acabo de llegar a casa voy a lo primero de todo voy a ir al gallinero porque tengo que echarle de comer a la gallina y recoger los huevos que hoy todavía no lo hemos recogido así que venís conmigo y ahora ya os cuento tranquilamente cuando entré dentro de casa ¡Uy! 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 ¿Quién está aquí? ¡Venga corre! ¡Vamos corre! esta mañana hacía... no me ha levantado con el día súper nublado y al final mira se ha quedado un cielo súper despejado y solecito ahora que han caído las primeras lluvias de la temporada y que hoy que hace un montón de sol la verdad es que hasta ahora se disfruta un montón del campo el campo está súper bonito y súper verde y aunque sea esto ir a echarle de comer a la gallina y salir un poquito a la naturaleza me da la vida completamente o sea que el campo es que está increíble está increíble y es que me siento tan afortunada de vivir en el campo vivir en la naturaleza y de poder valorarla y curro por aquí corriendo ¿Qué pasa curro? ¿Vamos a echarle a la gallina? ¡Vamos! ¡Corre! echo de menos tener aquí a los caballos como teníamos aquí a Selena y a Latino que lo habéis visto en algún vídeo pero bueno algún día volverá y este año la verdad es que podríamos coger la aceituna porque aquí tenemos un olivo que aunque nos echa una aceituna muy grande hay de fondo a la gallina pero la verdad que este año está cargadito, eh ¡Vamos! 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 Voy a entrar en casa ¡Vamos! 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 Y esta group today va a estar super guay porque va a ser talleres navideños y formaciones y la verdad es que ellos dos son superagradables y aunque naszez pa nada de cerámica porque yo la verdad es que no estoy ni idea de cerámicas ha sido este año la primera vez que me he introducido un poquillo en el mundo de las cerámicas que es muy muy grande pero ya te ayudan todo y te van a dar todos los materiales y también te ayudan a utilizar tanto el torno y si quieres hacer la cerámica más a mano así que vano ellos cer Ethra los patrocinadores le Wantar pero luego también ha participado The Club, un restaurante de brunch de aquí de Córdoba con algo de picoteo y también nos han enseñado su café de especialidad porque The Club va a abrir una cafetería especializada en cafés así que nos han enseñado en primicia algunos de los cafés y la verdad es que yo que soy de té, que jamás he sido muy cafetera os puedo decir que me ha encantado a mí, o sea que si os gusta el café tenéis que ir a la cafetería en cuanto la abran y después La Gamberra también nos ha deleitado con sus famosas hamburguesas con pan negro y tenía brotes de alfalfa y la verdad es que estaba súper rica, lo que pasa es que como sabéis yo no como carne así que yo pues no me he tomado la hamburguesa, me la han hecho sin carne pero estaba igual buenísima así que bueno, si os gusta la carne, si os gustan las hamburguesas pues también tenéis este sitio y esta opción en Córdoba y luego por último también hemos contado con la participación, ha participado en el evento Luar Magic la tienda de Luar Magic que hacen todo tipo de velas para poner el incienso y la verdad es que me encanta porque me encanta todo ese estilo y todo ese aire espiritual que le dan y también desde Luar Magic nos han dado un detallito al terminar el evento así que os lo voy a enseñar también ahora y os voy a enseñar las dos piezas de cerámica que he hecho en la purísima, no hoy sino las otras veces que he ido y que entre unas cosas y otras la verdad que no os la había enseñado pero las quiero enseñar y ya ponerlas también al uso porque las recogí el otro día la verdad es que las recogí hace poco porque cuando tú las haces pero luego las piezas las tienen que pasar por el horno y claro, es un proceso largo pero bueno, nos han dado unos detallitos una libretita de Luar Magic que me viene genial para tomar mis notas sobre todo cuando estoy en alguna reunión o cuando quiero hacer algún esquema de algún vídeo algo me viene súper bien tener papel a mano aunque ya sabéis que soy súper digital pero siempre algo de papel necesito al lado y luego las joyas de la corona que han sido un par de inciensos de estos de conitos para encender esta navidad así que los reservo y hemos hecho en el taller con colaboración con The Club hemos hecho una taza que yo creo que me ha quedado bastante bonita ya la habéis visto y luego con Luar Magic hemos hecho una especie de incensiario de quemador de incienso pero bueno, a ver cómo ha salido ese porque no lo tengo yo todas conmigo ya os lo enseñaré si nos lo dan y va bien y todo y no se rompe en el horno ni nada pues ya os lo enseñaré y luego también hemos hecho un adorno para el árbol de navidad con la gamberra así que muy guay y nada y luego una pulserita para esta fiesta y os voy a enseñar porque yo en cerámica he hecho un par de piezas que son las dos iguales y el último día que fui a recogerlas además Berto que es ya os digo un encanto me dio además estas dos piecitas de aquí con las iniciales mía y de Fernando para colgar en el árbol de navidad o colgártela de colgante y tiene así una hojita así que me encantan van mucho conmigo desde luego y nada, eso es un detallito que me dieron y que me hizo mucha ilusión y os voy a enseñar porque ya fui a recoger las dos piezas que había hecho y que todavía le faltaba el último toque de horno mirad, mirad porque estoy encantada es que no me creo ni yo que hayan salido tan bien y es esta de aquí ¿qué os parece? me alucina cómo ha quedado me encanta le he puesto por dentro no sé si lo podéis ver le puse un corazoncito ahí en el fondo para darle ese toque y por debajo le puse las iniciales y la fecha de la boda así que porque he hecho dos he hecho esta y otra exactamente igual ambas y la idea era regalar o sea para tener dos una para Fernando y otra para mí y esta es la segunda son las dos como os digo iguales y yo creo que han quedado ideales o sea, ideales, me encantan me encantan en un principio quería hacerlas como tazas pero creo que han quedado un poquito grandes quizás usarlas como macetero pero no sé, estoy ahí en duda decidme cómo las usaríais vosotros yo creo que se van a quedar como tazones grandes o no lo sé pero vamos, son más o menos los dos del mismo tamaño la verdad es que me gustan muchísimo me parece que han quedado genial y la verdad es que tengo un montón de ideas ya en la cabeza de cosas que quiero hacer pero es que la cerámica pues lleva su tiempo y al final pues ya sabéis que no paro entre la empresa entre el trabajo entre el canal y la épica pues no me puedo dividir más y el día tiene 24 horas pero bueno ya está, ya os lo enseño y ahora ya sí que las voy a las voy a fregar les voy a dar un poquito de agua y jabón y las voy a poner al uso ya y bueno pues nada eso es por ahí lo que os tenía que contar la verdad es que lo hemos pasado súper bien y voy a aprovechar ahora porque aunque es domingo porque vosotros estaréis viendo esto bueno probablemente lo estáis viendo un domingo pero no el mismo domingo pero tengo que trabajar un poquito porque tengo algunas cosas de la empresa pendientes y quiero dejarla cerrada antes de empezar la semana porque si no al final se van acumulando y no puede ser así que nada pues lo dicho me voy a poner a me voy a preparar una infusión y me voy a poner a trabajar un poquito y a editaros porque hoy se publica un vídeo a la 8 un vídeo nuevo así que creo que incluso lo voy a poner en directo para verlo con vosotras y nada más decidme que os parece si habéis hecho alguna vez cerámica y qué tal ha sido la experiencia porque la verdad es que para mí es súper relajante o sea creo que es un momento para estar con una misma para disfrutar y yo que soy muy nerviosa para nada me esperaba que me fuera a relajar tanto y la verdad es que me gusta porque no se desarrolla mucho la creatividad y todas esas cosas en las que se desarrolla la creatividad creo que son muy importantes y a cualquier edad vale pues aquí las podéis ver bien así os las enseño mejor de cerca es que han quedado monísimas estoy súper orgullosa de mí y por aquí la libretita del Luar Magic y el incienso os voy a dejar todos los enlaces abajo en la cajita de descripción de de todo el evento y de todas las marcas que han colaborado el enlaces enlaces en la cajita de la Cállera el enlaces en la cajita de la Cállera ¡Gracias!